Hola, Santo Latino TV, aquí me encuentro con Rosita, una parte muy importante de Proyecto Cultural Sur. Rosita, cuéntame, ¿cuál es la parte más importante de este evento hoy? De este evento, lo más importante es esa entrega de este monumento, la Sopa Sur, a la ciudad de Vancouver. Puesto que nos ha recibido y nos ha mantenido en este lugar, y entonces nosotros también brindamos ese agradecimiento a través de este monumento, ¿verdad? Claro, ¿y cómo has visto la reacción de la gente hacia el monumento? Bueno, al principio decía, bueno, ¿y por qué un monumento de esa naturaleza? Cuando empezaron a ver que era la receta de la Sopa Sur, una sopa que a través de toda Latinoamérica nos representa, porque es producto del mar, de la tierra. Y bueno, en 50 años, cuando abran la cápsula, posiblemente ya no tendremos esos productos. Y entonces pues, ahora tendrán lo que sí, las nuevas generaciones tendrán a su vista qué era lo que hacíamos nosotros en este tiempo. Entonces me imagino que está deliciosa la sopa. Esa sopa, aquí está el olor que ya está, que llama, ¿verdad? Para ir a deleitarnos, sí. Claro que sí, entonces ya saben, amigos de Acento Latino TV, la sopa está deliciosa y de verdad que esto es una... ¡Vamos a tomar esta sopa! En nombre de ustedes, porque no aparecieron por acá. Estoy aquí, me la tomo uno por ustedes que están ahí sentaditos. Bueno, muchas gracias Rosa, gracias por estar aquí. Gracias Acento Latino, que también es parte de este proyecto, porque nos ha mantenido en contacto con la comunidad. Y bueno, seguimos con ellos. Así es, seguimos con ustedes. Esto es así, seguimos con ustedes. ¡Gracias! Salías del pueblo un día, Yorobona, cuando al pasar yo te vi. Salías del pueblo un día, Yorobona, cuando al pasar yo te vi. Vestido blanco llevabas, Yorobona, que la dije tu querid. Vestido blanco llevabas, Yorobona, que la dije tu querid. Salías del pueblo un día, Yorobona, que la dije tu querid. Yo soy como el Chile verde, Yorobona, picante, pero sabroso. Yo soy como el Chile verde, Yorobona, picante, pero sabroso. Salías del pueblo un día, Yorobona, que la dije tu querid. Ay, yorobona, yorobona, llevaba al río. Ay, yorobona, yorobona, llevaba al río. Taparme con tu rebos, yorobona, porque me muero de frío. Taparme con tu rebos, yorobona, porque me muero de frío. Hola amigos de Acento Latino TV, estamos en una ceremonia hermosa aquí con Elio. Elio, cuéntame un poquito de tu participación en el proyecto Cultural Sur. Pues sí, bueno, muchas gracias Daniela, Juan Carlos, para nosotros este es un día muy especial, porque es la inauguración del monumento. Nosotros, tanto mi esposa Elsa como yo, somos parte del grupo de apoyo del proyecto Cultural Sur, y bueno, nos involucramos ya en los últimos momentos de la instalación de la piedra, asistiendo a algunas de las reuniones en el consejo, en el City Hall, y ayudando también en las diferentes actividades que se hicieron para finalizar, por fin hoy, la entrega oficial del monumento. Claro, y cómo crees que este monumento va a ayudar para que las próximas generaciones sigan con esa cultura viva, como esta generación. Claro, bueno, primero pienso que es un espacio físico donde pueden venir y verlo. Hay una sopa que, bueno, todos sus ingredientes generan, o muestran, pretenden mostrar la unión que hay de toda Latinoamérica, y la historia que hay detrás de ella, que vamos a pasar también, no solo en el monumento, pues se va a pasar de generación en generación, y va a mostrar esos lazos de unión, de felicidad y de hermandad que vinimos a establecer aquí, y que esperamos que las futuras generaciones sigan manteniendo y haciendo crecer cada día más. Bueno, eso es lo importante, muchas gracias Celio y muchos éxitos, y gracias a ustedes por escuchar y por ver aquí en Acento Latino TV.